hola que tal amigos de youtube en este video estaria mostrandole la portada que tiene ahora google este dia 27 de septiembre de 2013 que es la portada de 15 aniversario de existencia de google y pues solo iba a mostrarle lo que seria este minijuego y para ver que puntaje que sale su high score para que si me lo llegan a mostrar ya que solo dura un dia y si alcanza a ver un cierto numero de gente a tiempo antes de que se quite lo que seria el siguiente banner para que me muestren su puntaje en mi pagina de facebook que se la dejo en la descripcion del video y voy a dejar el mio ok empecemos esto es con la barra escogedora bache coño me cago cuando no le sino dale una mas nada mas espero que sea un poco mas ahora si ya lo prometo es la ultima ok pues yo quiero regresar a 150 por lo menos Perdón a mi por el ruido Vamos a 749 casi Aunque mi puntaje es 670 y algo Así que nos vemos Quiero ver si pueden dejar mi puntaje En mi página de Facebook Ya saben Alejandro19824 Así que nos vemos Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Chao, gracias